Ahora mi compañera, le das tu teléfono, te llamamos entre esta semana y la que viene y te ayudamos para que tú puedas pedir esa ayuda. Y se va a poder arreglar y te pueden ayudar en un 70, un 80% te lo pueden pagar con una subvención. ¿Vale? Y no te afectes. Para eso vale la pena ser alcalde, ¿no? ¿Son los momentos que les reconfortan después de todo el vivido? Son momentos que te animan a seguir luchando porque demuestran que la gente confía en ti. Hay gente con problemas muy serios, como me decía esa señora, que dice, oye, yo pago mi alquiler, tengo una casa pequeña, mi hija tiene un problema de movilidad, está muy grande, muy gruesa y no podemos situarla en la ducha a la hora de ducharla. Oye, pues aquí hay una serie de ayudas por este tipo de personas, sea marroquí o sea la de la conchinchina, es que a mí me es igual. Si las personas están aquí, han venido a trabajar, están en una situación de normalidad, lo están pasando mal, a mí no me importa de dónde son. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, yo lo siento también. A tope, ¿eh? Sí, ¿cómo estás? Pues muy bien, dame una vuelta. Ya nos queda poco, nos queda poco. Ya nos queda poco, por la mayoría absoluta. ¡Qué tajo, hombre! ¿Sería un buen premio repartir el 28 de mayo la mayoría al viol? Además de verdad, claro que sí. Claro, sería el único que hace algo, además no hace nada, la maquillera es el bolsillo. Esto por lo menos se dedica a estar con los ciudadanos y con la gente del pueblo. Bueno, buenos días. Mucho gusto, ¿eh? A ver si quitamos la muerta esa que lo hacen por los coches viejos, no podemos comprar un coche viejo, nuevo. El tema de la tarjeta ambiental. Yo estoy en contra, porque a la gente que tiene un coche viejo... Sí, yo tengo que pagar dos impuestos. No, no, claro. Uno para circular normal y otro que me lo pagas 100 euros por cada año, porque el coche tiene 20 años. Yo no tengo que pagar contra el otro. Claro, y después... Ya verás cómo le damos la vuelta. Se queja, pero sabe que no es alcalde. No sé si se ha quejado al alcalde actual. Sí, como hasta ahora, yo soy de Portugal, pero aquí... Gracias, gracias, te lo agradezco. Bueno, a mí, yo digo las cosas como las siento. Yo paso, no soy. Gracias, ¿eh? Mira lo que me dice, que me quejo, pero me tendría que enquejar. Al alcalde actual me digo que no lo conozco ni me interesa. Molt de gust tornarnos a veure, ¿eh? Igualmente. Moltísimas gracias por venir a la exposición y por apoyar... Y vis a la teva mare abans por aquí, ¿eh? Sí, que está aquí, ¿eh? Bueno, me alegro de ver a ti. Venga, tornaremos a fer. Gràcies. Adiós, adiós. ��o a ver. Gracias por ver el video.